ministerio se debe de ser presenta tesoros del ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez acompáñanos en este interesante tema veintinueve en el versículo vamos a ver en el versículo 26 en adelante dice y David hijo de Isaí reinó pues sobre todo Israel el tiempo que reinó sobre Israel fue de cuarenta años reinó en Hebrón siete años y en Jerusalén reinó treinta y tres oiga esto y murió en buena vejez y lleno de días y lleno de riquezas y lleno de gloria y encima de eso su hijo Salomón reinó en su lugar y los hechos del rey David desde el primero hasta el último están escritos en las crónicas del vidente Samuel en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gal ajá déjalo hasta ahí porque si no vamos a pasar leyendo la Biblia toda la noche toda la noche sin parar como dice el corito pero fíjese usted hermano que a mí me impresiona mucho que este hombre David mire quiénes es miren nomás quienes escriben las crónicas de él las escribe en primer lugar el vidente Samuel el profeta Natán y el vidente Gal los tres eran profetas escribiendo acerca de otro profeta porque la Biblia dice en el libro de los hechos que David era un profeta entonces como eran como eran del mismo rango de alguna manera lo tenemos que ver así eran del mismo rango ministerial entonces tenían que escribir otros profetas acerca de la vida de aquel varón pero eso eso dejémoslo por un lado eso dejémoslo por un lado lo que me impresiona a mí de esto es definitivamente el final de un rey el final de uno de los reyes más queridos de Israel el final de uno de los reyes que aún cuatro mil años después de su de su aparición sobre la tierra todavía lo recuerdan con tanto cariño todavía está su símbolo aparece en la en la bandera del pueblo de Israel moderno del pueblo de Israel contemporáneo aparece ahí la estrella la mal llamada estrella de David porque no es estrella de David sino que es señal de David no es estrella de David bueno pero ese es otro lío el punto es que entonces como finalizó la vida de este hombre hermano y como usted dijo si el señor no viene antes por nosotros tenemos que pasar por ese lugar yo quisiera con todo mi corazón no morir no sé si usted se apunta también en ese en esa lista cuántos quisieran no morir hermano todos hasta los que no levantaron la mano hasta el pie levantan algunos porque dice yo no quiero morir pero tenemos que que ser claros muchos muchos de los que se reúnen en las iglesias a diario se van a morir y unos pocos no se van a morir entonces pongamos que nosotros vamos a tener que entregar cuentas al final del camino viendo la muerte ya de cerca jaja hermano y sabe que es lo peor que este hombre este hombre llegó pues pasó mucho tiempo y él llegó lleno de días a encontrarse con la muerte pero eso no quiere decir que todos nosotros vamos a llegar llenos de días a encontrarnos con la muerte ahora la cuestión que a mí me impresiona es cómo se encontró con la muerte dice acá que murió en buena vejez dice acá que murió lleno de días dice acá que murió lleno de riquezas y dice acá que murió lleno de gloria y le dejó herencia a su hijo Salomón porque él reinó bueno entonces mire yo cierro mi biblia ya voy a terminar mire hermano por qué razón este hombre murió así él era uno de los que decían no si yo yo lo que quiero es cuando yo despierte despertar a la semejanza de Dios si yo lo que quiero y de él se decía en la biblia se decía que él era el hombre conforme al corazón de Dios fíjese usted y analizando su vida yo empecé a encontrar un montón de tesoros pero encontré uno en particular que es el desconocimiento de este tesoro el desconocimiento de la aplicación de este tesoro el que hace que mucha gente viva una vida mediocre en el en el cristianismo y es que este hombre nunca permitió que su corazón se llenara de amargura nunca permitió que su corazón se llenara de amargura él sabía lo que quería decir aquel versículo que se escribió después que él partió pero que seguramente él lo había trasladado y tal vez hasta venía de generación en generación sobre todas las cosas que se guardan guarda tu corazón porque de él mana la vida guarda tu corazón porque de él mana la vida pero hermano es un consejo que trasciende por generaciones y que viene hasta este tiempo yo te digo en esta noche sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón yo sé que tú tienes cosas de valor yo sé que hay gente que tiene piedras preciosas alhajas yo sé que hay gente que tiene dentro de sus propias casas cajas fuertes a otros les dicen cajas fuertes por las combinaciones que se echan verdad que no están muy buenas pero pero yo sé que hay gente yo sé que usted tiene cosas de valor verdad que usted tiene cosas de valor aunque sea ese es su anillo que le regaló su abuelita pero para usted eso tiene un gran valor y usted cuando se lava siempre lo deja en algún lugar en donde no se va a resbalar para que no se vaya a ir en el lavadero verdad y usted lo cuida hermano y nuestro corazón vale mucho más que un anillo nuestro corazón vale mucho más que mucho dinero y nosotros muchas veces no lo guardamos permitimos a veces que entren toda clase de alimañas a nuestro corazón y es que el diablo es experto para eso hermano yo le tengo que decir a usted esta noche que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo porque el diablo no solamente se va a presentar con con un tridente como lo hemos dicho en muchas oportunidades sino que se va a meter dentro de las congregaciones de una manera tan solapada tan sutil que cuando sintamos en determinado momento se perdió el gozo y si nosotros no analizamos por qué razón se perdió el gozo nos vamos a meter en líos eso predicamos el domingo donde dejaste tu gozo aquí entre nos hermanos sinceramente mire hoy no estamos al aire hoy no estamos al aire estamos aquí entre nosotros familia familia pura familia usted es familia mía si somos somos hermanos hijos del mismo papá y de la misma mamá pero bueno pero ese ese es otro lío es que nosotros no somos así medios hermanos nosotros somos puros hermanos aunque no tenemos el mismo apellido pero eso lo hemos explicado con anterioridad como estamos en familia yo le quiero hacer una pregunta usted tiene gozo bueno hay algunos que sí pero no será que hay algunos que no tienen gozo no será que hay algunos que perdieron su gozo y no han investigado por qué perdieron su gozo mire hermano yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando ya no siente ese mariposeo aquí adentro de que el señor de que uno está contento y que lee la palabra y que le viene un rema y uno brinca y eso le causa una alegría tremenda cuando eso ya no viene a nuestra vida sino que los motivos de gozo son otros estamos en peligro entonces si tú no tienes gozo cuando lo perdiste esa es la pregunta de esta noche ahora por eso y cuál es la fórmula para no perderlo porque hay una fórmula para no perder el gozo y aquí en la biblia está descrita porque este hombre cuando cuando llegó al final de su camino cuando le tocó entregar cuentas estaba lleno de gloria lleno de riqueza y no lleno de amargura porque mucha gente hermano porque mucha gente está en los en los intensivos de los hospitales y ni siquiera se pueden morir en paz ni siquiera se pueden morir y están luchando y todo dice es que está aferrado a la vida nada que está aferrado a la vida lo que pasa que está lleno de amargura por eso mucha gente fíjese usted que cuando llega a sus días finales y está ahí como que si ha avisado por alguien le dice mándenme a llamar a fulano a mengana a perencejo y cuando llega se pone a cuentas con ellos y ya se puede morir tranquilo ahora yo no le deseo nada más a usted de veras yo deseo que usted llegue al cielo y que lo reciban con una fiesta y que le digan un buen siervo espérate aquí y te vamos a dar grandes galardones yo de veras es su anhelo para usted hermano no me lo estoy cuenteando eso quiero yo para usted pero otra pregunta estaría usted preparado hoy para morir en paz solo decir la palabra muerte da ñañaras verdad mejor dejémoslo estaría preparado para paz verdad no para morir en paz como moriría usted mire hermano como moriría usted si le tocara hoy moriría lleno de amargura o moriría lleno de paz de gloria de riquezas ahí cuando habla de riquezas no está hablando solamente de riquezas materiales aunque también pero está hablando de riquezas espirituales entonces el diablo que el señor lo reprenda una de sus una de sus tretas es llenarnos nuestro corazón de amargura lo primerísimo que él va a tratar es de llenarnos nuestro corazón de amargura y analizando la vida de david empiezo a ver yo a un david hermano que desde el principio le quisieron amargar su vida yo creo que hemos platicado en varias oportunidades de esto pero yo quisiera tocar un aspecto distinto fíjese usted que lo primero que él hace es que después de haber derrotado al gigante y después de que era un campeón y todo el mundo lo quería en israel le levantan una chinita de que era traidor ya cuando miraron ya cuando miraron pasar a david por ahí los que eran allegados a saúl ahí va el traidor se codiaban hermano y como la gente es hipócrita verdad mucho gusto davisito saúl mató a sus miles y usted a sus diez miles y pasaba traidores ese fíjese que a mí me contaron que es traidor y quien se lo contó la tía de la sobrina del nieto de Absalón ni tenía nieto de Absalón así es traidor sí 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 ni había nacido Absalón también fíjese que es puro traidor puro traidor yo como hay que conservar amistades verdad por eso lo saludo pero eso es bien tremendo usted y le levantan la chinita y el pobre caminaba en medio de Israel y todo el mundo le miraba la T en la frente ahí va el traidor ahí va el traidor ahí va el traidor todo el mundo lo señalaba y sabe quién le había levantado la chibolita esa su cobertura Saúl ¿por qué? porque le tenía envidia ¿por qué? porque le tenía miedo y entonces vino Saúl y empezó y no solamente le hizo eso hermano sino que lo trató lo empezó a perseguir para matarlo le tendía trampas David no caía porque Jehová estaba con él pero pero de repente le quita a su mujer en una de las perseguidas que tuvo que él le hizo a David y que David salió corriendo le quitó a su mujer y se la dio a otro hermano hermano casado por favor póngase en el lugar de David por un momento ¿qué haría usted con un suegro de esa naturaleza? ¿ah? ahí me hizo ya Roberto fue el que contestó en nombre de todos así hizo ¿eh? ¿se imagina usted? pero David no hizo eso pero eso era como de veras hermano eso era como para como para irlo a arrastrar al Saúl y David no hizo eso pero se imagina cómo se quedó su corazón hermano ¿cómo se quedaría su corazón si le quitan a su esposa a usted o usted que la quiere le estoy preguntando a usted que no la quiere no le pregunto eso ¿ah? ¿cómo se quedaría? fíjese que note usted que este hombre si murió lleno de días lleno de gloria lleno de riquezas lleno de todo lo que y no lleno de amargura no permitió que aquello le causara amargura para su corazón pero ha de haber pasado unas batallas en las noches hermano peleando contra sus pensamientos peleando contra sí mismo y él huyendo sin armas sin comida y de repente le llegaban noticias y le decían Saúl te sigue persiguiendo agarró a un poblado entero y mató a todos los que te habían dado de comer los mató a todos solo yo escapé ¿cómo cree usted que se sentiría él hermano? perseguido injustamente después de haber salvado a Israel perseguido injustamente le quitan a su mujer se la dan a otro matan a los que le ayudan y lo siguen persiguiendo y él inocente y usted conoce la historia él llega a la cueva de Adulán y pues todos los todos los que tenían a creedor todos los endeudados todos los amargados fíjese usted con quien se junta y él no estaba amargado mire que dulzura habría en el corazón de David para no contaminarse con los amargados todos los que estaban amargados dice esta Biblia de las Américas se juntaron con él y en vez y en vez de que él resultara amargado ellos salieron con dulzura pero todo lo que le decían hermano mira David mira ni se te vaya a ocurrir pasar por donde vive Saúl puso precio a tu cabeza un millón de shekels y fíjese que él entraba y le hacía bien a la gente y la gente lo traicionaba y le mandaba a decir a Saúl aquí está David ven a traerlo un día se refugia en una ciudad y cuando lo sabe Saúl se deja venir en contra de la ciudad y entonces Dios le habla a David vete de aquí porque te van a entregar los de esta ciudad y él les había hecho un bien a los de la ciudad mi hermano era como de veras era como para tirar la toalla o como para patear la cubeta de veras hermano era como para ponerse en un estado de ánimo por los suelos y seguramente él ha de haber pasado en esos estados de ánimo y un día en las en las perseguideras que le tenían se fue a esconder a una cueva yo no sé si sería la cueva de Adulam saber pero la cosa es que era una cueva y en eso el guardia que estaba en la entrada de la cueva salió corriendo shh shh aguas dijo todos se escondieron hermano que que pasó ahí viene Saúl le empezó a palpitar el corazón a David dijo aquí a saber que va a pasar aquí me van a matar y todos se agarraron su lanza más fuerte los nudinos se les pusieron blancos hoy viene dramático bueno pues ni modo verdad y fíjese usted que de repente Saúl entra se cubre sus pies algunas versiones como la biblia de las américas dice que que entró a hacer sus necesidades fisiológicas otras versiones dice que entró a descansar yo no sé qué pero la cuestión está en que todos le dijeron a David yo más creo que entró a descansar porque todos hablaban a David y si él no hubiera estado dormido entonces se hubiera dado cuenta este es el día que te dijo Jehová entregaré a tus enemigos en tus manos hoy es el momento mátalo tenía su corazón lleno de amargura y David y David dijo que me guarde Jehová de poner una mano contra el ungido de Dios pero lo que sí voy a hacer y se arrastró hermano y agarró el manto con un gilet cortó la orilla del manto y usted sabe la historia cuando salió Saúl David salió atrás y le dijo padre mío ¿por qué me haces esto? y bueno todo lo que usted ya sabe le enseñó el pedazo de manto Saúl se asustó lo habían podido matar y no lo mataron ¿quién fue el que no lo mató? un hombre que tenía un corazón perdonador si esa era su oportunidad ahí se lo hubiera escabechado y de una vez al trono de una vez al trono ahí hubieran huido los ejércitos y se hubieran ahorrado mucho tiempo pero él le dijo a la gente que le estaba diciendo eso no yo no lo voy a matar porque si Dios quiere que Saúl muera va a morir un día en batalla o va a sucederle algo pero yo no lo voy a matar mi espada no será contra él en otras palabras hermano cuando cada vez que a él le tiraba una lanza Saúl él se iba y yo me imagino que después de hacerse los quites desde luego ¿verdad? y después de haberse asustado y enojado se iba a su cuarto se hincaba y le decía Señor ayúdame a perdonar a Saúl no me ha pedido perdón Señor pero yo lo quiero perdonar usted así hace gloria a Dios por los dos que hacen así a usted lo han ofendido alguna vez hermano duro pero bien duro como que fuera gancho al hígado y ya perdonó porque si no esta es la noche esta es la noche esta es la noche a mí el Señor me habló que le viniera a hablar a usted este mensaje y me dijo que dentro del pueblo de Dios habían muchos que habían perdido su gozo porque no perdonaban tenían cosas en contra de otros hermanos y que por eso habían perdido su gozo si yo hoy hermano si yo quería hablar de otra cosa dije Señor ay tan bonito que esté este mensaje y nada yo le tengo que hablar a usted que si no perdona no hay más mensaje si hermano si hombre ahora sabe que es lo que más me impresiona a mí aquí que los que no perdonaban eran a los que no les habían hecho nada los que estaban sudando calenturas ajenas ahora mátalo ahora estangúlalo ahora hazle tal cosa porque este es el día que dijo Jehová nada que era el día que dijo Jehová ellos andaban ellos andaban mire perdónenme el dicho pero se andaban sudando calenturas ajenas el de todo el tamal ese era David y David estaba perdonando porque no iban a perdonar los demás pero no se quedó ahí la cosa porque encima de que lo perdonó usted ya como David ya logró perdonar que chulo es usted muy bien ya estuvo la cosa se van ustedes de vacaciones ya al mar mediterráneo tranquilo y de repente le viene la noticia Saúl enloqueció otra vez y anda detrás de ti y David empieza a recoger todos sus bártulos hermanos su espada y por aquí y por allá y empieza a agarrar todas las cosas y sabe que es lo peor que había un montón que le decían ya viste ya viste yo te lo dije te lo dije canillas te pijije te lo dije te lo dije yo te dije que no lo dejaras con vida yo te dije que lo mataras yo te dije que no lo perdonaras yo te dije tal cosa y tú no me hiciste caso y ahora te anda persiguiendo otra vez porque mire hermano la gente la gente cuando uno aparentemente comete un error se ceba si fue lo que yo le dije hermano lo que pasa es que usted no atendió mi consejo esto le sucede a usted para que en el futuro aprenda a oír los consejos de los espirituales y es este y David empieza a agarrar sus cosas y empieza a querer escapar y otra vez vuelve a tener la misma oportunidad porque no le voy a hacer muy largo el asunto ni muy dramático no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que perdonar amén entonces mire hermano él llega y y le dice cuando mira mira hacia abajo el campamento y mire encima del perdonador era valiente hermano ese hombre aunque usaba túnica tenía los pantalones bien puestos porque fíjense que dijo que me acompaña uno necesito que me acompañe voy a bajar al campamento de Saúl y uno se apuntó creo que se no sé cómo se llamaba Bisaí creo que se llamaba algo así la cuestión está en que descendieron y todos estaban profundamente dormidos y Saúl hermano está roncando hermano babeando estaba y entonces le dijo le dijo el que andaba con él señor mío esta es la oportunidad déjame matarlo un solo golpe le voy a dar y lo voy a clavar en tierra y aquí se acaban tus problemas si David no hubiera perdonado hubiera dicho amén solo esperate matalo pero me voy a alejar un poquitito por si se despiertan estos pero no lo hizo hermano le dijo no tú no has entendido lo que yo lo que yo he dicho lo que vamos a hacer aquí definitivamente es que nos vamos a llevar su lanza y nos vamos a llevar su agua nos vamos a llevar las cosas que él tiene pero no lo vamos a matar lo perdonó dos veces la vida le perdonó dos veces lo perdonó a él como cien mil veces la vida le perdonó dos veces pero lo tenía que perdonar a diario mire hermano nosotros tenemos que perdonar a diario fíjese a cuánto les enseñaron a repetir el padre nuestro cuando eran chiquitillos si padre nuestro que estás en los cielos santificado hasta en inglés me lo enseñaron a mí nuestro padre que estás en el cielo hallowed sea tu nombre ah mire pues hoy viene de todo pero llega un pedacito en donde dice perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y dice un pasaje en la biblia en el libro de san lucas si tú no perdonas a los que te ofenden tampoco dios te perdona a ti hoy tenemos que salir de aquí perdonadores hermano oh si si es que si no si no por gusto venimos mire fíjese que es tan tremendo que estaba leyendo yo en Mateo en una biblia que es en inglés estaba leyendo no no dice exactamente así como dice en estas en estas biblias sino que tiene cinco pasos perdón cuatro pasos y aquí solo hay tres Mateo capítulo cinco dice verso verso vamos a ver si lo encuentro se me pasa aquí vamos a ver yo busco un pasaje que dice aquel en donde en donde el señor dice les fue dicho que tienen que odiar aquí está verso 43 habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo esa era la ley de Moisés pero yo os digo amada a vuestros enemigos hermano disculpe usted tiene enemigos los ama o los a matar los ama bueno oiga más orad por los que os persiguen es que esta versión solo tiene esas dos cosas pero la versión que leí tiene cuatro y la versión Pratt tiene esas mismas cuatro cosas no sé si alguien está aquí que tenga la versión Pratt porque ahí está como dice ahí en la King James pásenle un micrófono hermano por favor este porque es importante hermano habla de los que lo injurian a uno viene como dice de bonito si hermano tiene volumen esa cosa dice ama a tus enemigos bendice a aquellos que te maldicen haz bien aquellos que te odian y ora por aquellos que te desprecian y que te persiguen usted lo hace bueno gloria a Dios pero por si no le voy a seguir contando lo que hizo David aquel hombre perdonaba hermano fíjese que un día esto mire hermano sinceramente la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo vivir una vida cristiana sin Cristo es vivir una religión sí hombre mire hace unos días me llegó una noticia bien tremenda y yo no me voy a jactar hermano Dios es mi testigo me llegó una noticia bien tremenda en un lugar público escribieron un montón de insultos contra usted para mí fíjese que se tomaron la molestia los enemigos amados fíjese usted que tremendo de que hicieron plantillas así con y eso lleva trabajo y después la fueron a pegar y con soplete así piensan en mí que a saber cuánto tiempo pasaron pensando entonces dije yo pero cuando me lo dijeron mire hermano de veras yo lo digo para la gloria del señor jesús me dio risa y dije pero señor gracias y sabe por qué le daba gracias por un versículo que está acá que dice bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos jaja aleluya gracias padre pero óiganme más óiganme más óiganme dice la biblia que cuando un su amigo o un su vecino o alguien llamándose su amigo madruga a bendecirlo por maldición le será contada pues no es sincero en cambio cuando un su enemigo madruga a maldecirlo por bendiciones de la contada entonces aquí dice aquí dice este bienaventurados seréis cuando os insulten me habían pegado una trapeada hermano en esas cosas que ni siquiera me las quisieron decir y persigan y digan todo género de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí pero no se queda ahí hermano mire es que para poder perdonar y amar tiene que haber un algo que uno saboree también oiga que más dice regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros lo ponen a uno a la par de los profetas o no a usted lo han insultado alguna vez ya lo pusieron a la par de los profetas entonces entonces ahí está David perdonó dos veces a Saúl mire el tiempo como es un enemigo a veces pero déjeme contarle esto hermano por favor pasadas esas cosas usted sabe la historia mataron a Saúl David llegó al reino se voltearon contra él un montón de gentes pero el reino de todas maneras y tuvo que perdonar a un montón de gente pero hay tres casos especiales que él perdonó y el otro caso fue tremendo porque un día le llega la noticia tu hijo Amnon violó a tu hija Tamar ahora le vuelvo a hacer una pregunta ¿cómo se sentiría con eso? usted que tiene hijos ¿cómo se sentiría con eso? dice la Biblia que David se enojó mucho pero perdonó pero el que no perdonó fue Absalón y al cabo de los días le llega otra noticia pasado algún tiempo tu hijo Absalón mató a tu hijo Amnon hermano ¿cómo se sentiría? ¿cómo se sentiría usted ser papá de Caín y Abel? ¿ah? ¿cómo se sentiría? hermano y eso le pasó a David ¿será que usted no puede perdonar lo que le hicieron si ese hombre pudo y se fue huyendo Absalón se fue huyendo y al cabo del tiempo el amor era tanto por aquel hijo que lo mandan a traer nuevamente fíjese usted que tremendo lo mandan a traer nuevamente y le dice está bien que venga aquí y él hablaba ya entraba con el rey y platicaba con él y todo estaba muy bien pero que si sacó las uñas era un desventurado ese Absalón hermano ¿sabe qué hacía? ¿sabe qué hacía ese Absalón? se ponía a la puerta de Israel a todos los que llegaban ¿qué tal vos? les decía a todos ¿qué tal príncipe Absalón? mucho gusto saludarlo no seas cuadrado hombre no me trates es de usted de vos tratame si todos somos iguales alas de Absalón este sí decían todos venís con mi papá ¿verdad? sí sí vengo con tu papá no te va a dar cita vos tiene muchas administraciones lástima lástima que yo no soy el rey de Israel en frente del del otro ¿sí? entonces ese era 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 un un traidor y cuando lo despedía el otro decía entonces ahí nos vemos y le daba la mano no hombre le decía y lo agarraba lo jalaba y lo besaba y así dice la biblia se ganaba el corazón de Israel día tras día cuando él se sintió ya medio fortalecido porque se estaba ganando el corazón de la gente porque la gente se deja guiar por los sentimientos hermano a Eva la engañaron por los sentimientos el apóstol Pablo le dice a la iglesia temo pues que como la serpiente engañó a Eva en sus sentidos vosotros seáis extraviados de la verdad usted no deje hermano que los sentimientos le jueguen rudo a usted a veces uno quiere hacer la obra de Dios por sentimientos y la obra de Dios no se hace por sentimientos la obra de Dios se hace por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas no de otra manera entonces toda la gente cayó y entonces vino Absalón y un día de tantos dijo bueno hoy es el día se sabe la historia reunió a la gente tocado trompeta y fíjese que eso ya lo sabía David y nunca se lo había impedido porque dice que él y algunos otros de sus hijos alquilaban alquilaban gente para que fuera corriendo delante de ellos como que fueran reyes ya había competencia entre ellos lo que querían era matar al papá y quedarse ellos con el reino más o menos como los discípulos que cuando el Señor les dijo que era necesario que él muriera empezó la discusión de quién era el más grande así somos nosotros los humanos hermano un día oí yo y yo no estoy de acuerdo con esto que oí solo se lo voy a contar un día oí a una persona muy herida que dijo lo siguiente ahora comprendo a Napoleón y que y que y que decía Napoleón pues cada vez que conozco más a los humanos amo más a mi caballo es de usted por eso le digo que yo no estoy de acuerdo con eso porque yo sé que aunque nosotros somos malosos de vez en cuando también tenemos cosas buenas y toda buena edad y todo don perfecto siendo del padre de las luces y yo creo hermano con todo mi corazón que nosotros no podemos desconfiar mire es preferible confiar y que se lo tonteen a uno a desconfiar de alguien que es fiel es preferible ¿no le parece a usted? bueno bueno sigamos acá pues hombre porque mire hermano un minuto tengo en un minuto hacemos todo lo que tenemos que hacer como un día es como mil años un minuto habría que sacar una regla de tres ¿verdad? bueno sigamos mire entonces viene Absalón y se levanta contra su papá yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la nefasta experiencia de que su hijo se le pare para darle trompadas yo gracias a Dios no hermano y renuncio reprendo rechazo reviro en contra y todo lo que sea PR pero pero eso debe ser horrible hermano ahora se imagina este hombre ese Absalón se mete con las concubinas de su papá a la luz de todo Israel lo quiere matar a su propio padre y cuando van a la guerra esto es lo que me impresiona viene David y llama y llama en público al general en jefe de sus ejércitos y le dice tengan cuidado del joven Absalón por amor a mí no lo traten mal hermano alguno diría ese Abis que de una vez hombre yo diría así de una vez de una vez que corazón hermano con qué razón Dios decía de él que era conforme a su corazón porque él había aprendido a perdonar había aprendido a perdonar y se va todo triste él hermano se va todo triste y mientras va pasando fíjese que es decir que le pasaba de todo lo traicionaba su hijo lo traicionaba su cobertura lo insultaban y de todo hermano de todo de todo y entonces dice que iba caminando descalzo y todo el pueblo iba llorando y él iba caminando por creo que dice por el torrente Cedrón no recuerdo exactamente y se aparece un cliente que se llamaba Simei y él con aquel gran dolor empieza a oír ¡eh! ¡hombre sanguinario! como tú le hiciste a la casa de Benjamín así te hace hoy Jehová pagándote por medio de tu propio hijo me alegra y fíjese hermano que agarraba tierra y la tiraba se la tiraba insultándome y él dolido hermano usted y yo hubiéramos bajado y encima de eso uno de ellos le dice uno de los que va con él pero como ese perro muerto maldice a mi señor déjame pasar y yo le corto la cabeza y le dice no le y qué sé yo si Jehová mandó a este que me maldijera y qué sé yo si Dios ya no quiere que yo reine sobre Israel yo no yo no quiero que el señor si me quiere quitar el reino que me lo quite si me quiere quitar mi manto que me lo quite mi corona la devuelvo el cetro también las riquezas ahí están lo único que le he pedido a Dios no quites de mí tu santo espíritu lo único lo único el humano el humano la peor tragedia que le puede suceder a un cristiano es que le quiten el santo espíritu de ahí que te quiten todo lo que quieran está bueno está bueno y no lo digo el señor Jesús si se quieren llevar tu saco dale la capa también dice que tremendo hermano pero no con amargura sino que con amor mire yo yo cuando estaba leyendo todos estos pasajes hermano me impresionan porque son unas exigencias bien tremendas incluso dice que si alguien te golpea en una mejilla pongas la otra y sinceramente hermano sinceramente a saber si hemos llegado a esa estatura yo ni siquiera quiero averiguarlo en ese mismo momento perdonó a Simei que estaba diciendo cosas que no eran ciertas déjalo que siga maldiciendo y se fue y todavía le dijo más mi propio hijo se levantó contra mí cómo se va a levantar este que ni me conoce yo lo perdono en el nombre del que ha de venir si yo como que sin nada el hombre claro destrozado su corazón pero con perdón en su corazón y cuando regresó triunfante otra vez le apareció Simei ay David mi señor mi rey perdóname ay sabe cómo se me imagina ese ese como aquellos periodistas que creen que va a caer un presidente se dejan ir y lo destrozan y de repente queda y entonces ya bueno todo lo que yo escribí pues ustedes comprenderán verdad pero no era cierto yo solo para probar el temperamento así llegó así llegó Simei así llegó perdóname es que yo no sabía es que y David lo perdonó otra vez lo interesante es que a Saúl lo perdonó dos veces a Absalón lo perdonó dos veces y a Simei lo perdonó dos veces de ida y de venida que tremendo hermano que tremendo bueno yo no voy a hacer más largo esto y a ti que te hicieron te quitaron el reino te quitaron tu cetro tu corona tu mujer te traicionó tu hijo violaron a tu hija mataron a tu hijo si no perdonas hoy no vas a poder ser feliz déjame ministrarte un momentito déjame ministrarte yo creo que esta es la parte más importante del mensaje porque en esta parte es en donde se va a ver la respuesta que tú tienes hacia el mensaje te ofendieron a ti ofendieron a tu familia ofendieron a tu congregación ofendieron a algún hermano que tú amas que vas a hacer vas a permitir que la amargura siga carcomiendo tu corazón y tu gozo se pierda o vas a perdonar yo quisiera que los que hayan decidido perdonar vengan al frente pero espérese todavía no yo quisiera que pasen los que están los que están los que están conscientes de que el Espíritu de Dios les habló y que están conscientes de que el Espíritu humano suyo está dispuesto a perdonarlo y si no puede por lo menos venga a decirle al Señor ayúdame ayúdame a perdonar hoy sí el que esté consciente de eso que venga al frente para poder perdonar esta es una noche de perdón esta es una noche de perdón ¿a quién tienes que perdonar? yo no sé algún hermano tal vez no lo sé empieza a decir ahí al Señor Señor yo perdono yo perdono si fueron palabras contaminantes las que entraron por mis oídos si fueron mis ojos los que vieron yo perdono hoy perdono verdaderamente los insultos no son nada el que no está preparado para los insultos tampoco está preparado para los halagos si tú quieres hoy puedes ser libre si tú quieres hoy puedes recuperar tu gozo si tú quieres hoy puedes perdonar aún hay más personas yo voy a esperar porque aún hay más personas porque Dios me habló a mí y me dijo que había muchas personas que estaban contaminadas por falta de perdón y por eso yo voy a esperar un momento nada más antes de orar mientras tú que ya veniste aquí al frente derrama tu corazón pronuncia con tus labios yo perdono trae a tu mente a las personas o la persona que te ofendió trae a tu mente a las personas o a la persona que te hirió que te lastimó que te sirvió de tropiezo y di padre en el nombre de Jesús y yo lo bendigo yo lo perdono dilo hermano dilo dilo eso al salir de tu corazón va a liberar tu alma dilo hermano por favor dilo yo lo perdono yo la perdono yo las perdono como tengas que decir dilo que reconociendo su falta de perdón vienen delante de ti para confesar que hoy perdonen Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estamos abriendo la puerta de la cárcel con la llave del perdón para que puedan salir libros oh padre en el nombre de Jesús perdonamos perdonamos a todo aquel que nos haya ofendido oramos por todo aquel que nos haya ofendido te suplicamos tu misericordia sobre todo aquel que nos ha perseguido te suplicamos padre bendito que tú extiendas tu mano poderosa sobre esas gentes y le bendigas conoce señor la petición del corazón de cada uno de mis hermanos ministerio se vencer presentó tesoros del ministerio con el apóstol Sergio Enríquez esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida acompáñanos los días martes jueves por Rema TV Música 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 Música